que va a suceder en el Congreso. El escenario se presenta peleado, la diferencia de votos es muy escasa, dicen que podría ser la diferencia estados 25 diputados que están todavía indecisos. Lo cierto es que por ahora así está el panorama, ¿no? De todas maneras se redujo la cantidad de indecisos porque en algún momento era 29. Sí, bueno, sí, ya estamos a un día, ¿no? Bueno, se prevé una jornada intensa, larguísima de discusión en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a determinar si Argentina finalmente va a tener una ley que desfinalice el aborto? Bueno, si se proyecta la intención de voto de gran parte de los indecisos, los diputados a favor del aborto legal ascenderían al menos a 123. Si los que están en contra sumarían 124 voluntades. ¿Y quiénes son? Bueno, en contra, mire, vamos a poner estas plaquitas que hemos armado para compartir con ustedes. Sebastián Bragañolo, de la UCR, Luis Petri, del PRO, Omar Félix, de Somos Mendoza, Estela Maris Puczac, del PRO, Federico Samarvide, de la UCR, y José Luis Ramón, del Partido Intransigente, que fue el voto que cambió justamente ayer. ¿Y el que estamos llamando? El que estamos llamando y que no nos atiende. A favor está Luis Borsani, de la UCR, Claudia Najulde, cambiemos, algo que llamó la atención, fue ministra de Salud de Mendoza. Quisermo Carmona, el Frente para la Victoria, Pedro Rubén Miranda, del PJ. Indecisos no hay, ¿no? No hay nombres, digo, de quiénes son los indecisos. No hemos hecho plaquita, vamos a ver qué sucede en esta jornada. Estamos viendo lo del pañuelazo verde, mañana se debate esto, y también se dio incluso en los establecimientos, ¿no? El debate por la despenalización que llegó hasta las escuelas. Desde la Dirección General de Escuelas aseguraron que si los alumnos lo piden, el debate está permitido, ¿eh? Aunque no es una generalidad ni una medida impuesta por la Dirección General de Escuelas. A ver, acá en el piso, en el estudio de BDA somos. Uno, dos, tres... No te vayas, Federico, que te cuento a vos también. Federico Salazar. No te vayas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No vamos a contar a la invitada, a los que estamos permanentemente acá. Ahora, levanten la mano, chicos, a favor de la despenalización del aborto. ¿Quiénes están? Uno, dos, tres, cuatro.